Música Calor reculiao, puro que haga frio Tengo la corona pero yo no me resfrio Para andar fresh con lo mío En ninguna larva papi, yo confío No, 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 confío Se sale difícil pero yo saco el final No, 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 confío Me queda pero yo escucho sus latíos No, 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 confío No hable tanto si no habré desafío No, 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 hey No, 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 hey No, 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 no No hable tanto si ya se acabó No, no, no No hable tanto que se prende Vete, belong to love For my joy For my love Send you love Tengo edición de plata, ahora tengo las de oro Por favor no bebas el cloro, pero si cantan mis coros Haciendo esto con ganas, hablan mucho y no ganan Ella termina en mi cama, hablan tanto y no corren Después tirando las flores, mientras ella espuma la polen Rapiendo hasta mañana, la noche nunca se acaba Lo que hay, lo que hay, perro es tanto que hablan Lo que hay, lo que hay, perro es tanto que hablan No confío, no confío en cualquier pibe, yo No confío, no confío en cualquier pibe, yo Ahora me muevo más lento Por la droga que tomé hace tiempo Perra, no, no, confío No, no, confío Si, si, lo digo Lo rimo Confío No, no, confío No, no, confío Si, si, lo digo Lo, lo, lo digo No, no, confío No, 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 no No, 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 no